Seguimos con Alice, antes de que se aburra de estar ahí. Y ahora, ¿cómo se movía la tipa? Me queda la ternada, chau. No. El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad y eliminarlos improductivos, Alice. Yo todavía le he español, ni siquiera tengo que leer. Y bueno, mis problemas mentales... O sea, Alice es tan liviana... O sea, cuando el tipo tiene la misma estructura física que la... ¿Por qué es eso? No sé. ¿Por qué maté a la tipa? Porque te gusta ver cómo es. No entiendo. O sea, guay, guay. Bueno, tenemos que decir que... Ok. Estuvimos mucho tiempo sin... Subir cosas. Porque... Un imbécil. Hay otra forma de escribirlo. De la compañía de teléfono que mataba el internet. Prendió fuego el poste telefónico... Que no suministraba el internet. Tres días. Tres días. Tres días. Sin... Internet. Y... Bueno. Para Colmum. Cuando lo vinieron a arreglar. Dicen... No. Ese es un problema. ¿Saben qué? No nos importa. Y tuvimos que pagarle a otro. Y tuvimos que pagarle a otro. Para que lo arreglara. O sea, la compañía son unos imbécilos. Lo único que tiene bueno es que el internet... Es bastante rápido. Pero... O sea... Y viene el guaso y nos dice... Ah, por eso yo contacto a otra empresa. Me importa un caracho si contacto a otra empresa. Nosotros te pagamos. Te pagamos. Para que arregles la porquería. Si no quieres arreglar. Te podes ir a un caracho. O sea, para que nadie te olvide de trabajar en la empresa esa. Cabe. Dicen... Para Colma es esa. O la que teníamos antes. Hay dos nomás. Y... La otra era peor que esta. Y... Bueno. No sé. Yo no me boxeé al tipo. No sé por qué. O sea, por... Por... Eh... Arte divina. De... No sé. Estaba de buen humor ese día. Pero tiene una gala de boxeo. Se iba a poner como Alice. Digo, te voy a agarrar un delantal y empezar a matar a algo así. Y iba a agarrar cuchillazos así el tipo. Eh. Hola. Ah, otra vez tú. Porque... Ay, tan sexy. Es muy femenina. No soy igual de acá. Son peor. Muy flaca, muy gorda. ¿Qué es eso? Eso. Dedicate un poco al ejercicio y no tanto a la morfi porque si no... He oído algunos detrás de la casa. Tráemelos. Pero cuidado con las alimañas que no... Mira, incluso tiene pelo. Esas narices de cerdos. Qué asco, qué asco. Esto. Esto. ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. Me sorprende que tengo una nariz chica porque es una nariz grande así lo que todo lo que he hecho. Es muy feo eso. ¿Por qué no lo hacemos mismo? Mira, no tiene nariz. Es un Mike Jackson. Por eso tiene nariz en cerdo. Si tiene polines en cerdo. Es... Es Voldemort. Es la esposa de Voldemort. Mira, tengo que escuchar el Loki y dispararle al molino. ¿Qué? Bueno. ¿Y si veo que no? ¿Puedo decir que no? ¿Y que no quiero hacer nada? No tiene envidia porque vos sos flaca. Yo eternamente voy a tener que fijar dónde está la sed. Oye, mis manos no llegan, entonces... No llegan. Punto. A ver, dispárenle al tipo con eso. A ver si le gusta. Toma, toma. Te falta un carancho, ¿cierto? Sí. Como que... Dice, no tengo nariz. No puedo oler la pimienta. Y dame todo lo que quieras. Hace... Móvete... Gordasus. Por la tipa. O sea, que picándola... Ok, ¿qué es eso? La Arnolda. O sea, puedo decirle... Pelota. No, 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 no. No lo dije. No lo dije. Oh, oh. Su perno. Mejor decir perno. Mata, mata, mata. Venía aquí a viaje de viaje de viaje. Bueno, por lo que sé... Por lo que se... Dice, si, si, si. No lo rompes rápido. A ver si salí. Eterna. ¿Qué? No, ahí caen. ¿Viste todo lo que cae ahí? Venía aquí a viaje con mi vida de viaje. ¡No! ¡Noooo! ¿Por qué has tenido apuntado con el cuchillo? Es que si tiene apuntado con Mayus. Mayus. Y... Bueno... No... No, no, no. No, no lo quieren, no se le... Ah, romperse nada de que se van a hacer los luchos de la gente. Es que sí, eso lo veo ¿Qué pasa, este bicho? Me quieren matar ¿Qué pasa? Me quieren matar, eso de qué pasa Siempre que salís al patio y hay que ver las pequillas Me quieren matar No, pero para un poquito Es obvio Pero eso es militar O sea, ¿en serio? Yo quiero que hallar el celular hasta ahora No, 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 no rompes cosas Los bichos que te la suden No, vos rompes cosas Me la sudan Ey, me está desconcentrando ese celular Por favor, deje de llamar Ni importa un carancho No, no, no Yo quería apagarlo así Me la meto mucho Me la meto mucho quién es yo llamado Pero este es un momento de suma importancia Es porque una mente está en el grabador Así que no tienen que escuchar nada Se iniciaron de cuenta que está sonando Esos todos idiotas que están escuchando algo que no suena Había un celular que tenía de tono Alguien le decía Alegría, Sayot Era, no sé, era un tono portugués ¿Vos por qué no escuchaste a alguien con el... Eh, los Power Rangers tenía en el ringtone Go, go, Power Rangers Así, todo el día Bueno, tengo que disparar el morrito Falta nomás que te llamen Tener tu vida Así que te llaman Oh, ¿en serio se acabaron los pocitos voladores? Wow, son muy grandes Sí, lo sé Sabía si había algo, pero... ¿Cómo que no? Y... Oh, pero no puede ser que esa fichita chota te pare No, no tienes que derramar No Oh, 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 me equivoqué Me quedó a usar un tubo Me equivoqué O sea, que yo se... Eh, quedan trabados los tiros, ¿viste? Que eran volando, así No, no, eran los tiros, creo Era, era... No, no, eran los tiros Pues era un disparo así con el coso rojo Y quedan trabados Era en cámara ahí, todo... No, como se llama cuando queda todo congelado Lo mismo se movió el tipo Lo otro no Acá no hay nada ahí Ahora tengo que subir I guess No, no tienes que hablarle de gorda Ah, tengo que hablarle de gorda Ah, tengo que hablarle de gorda A la señorita sexy Si Oh, Alice, pero yo soy useless No, yo hago lo mismo No, se trabó Si, se trabó contra un árbol Que está a tres kilómetros de distancia Un día se me trabó en un juego así Pero empezó a girar en círculo y se trabó Y hay que... Hola Ok, ¿como un picnic o qué? No me dijo nada, no me dijo nada Nada Ningún gracias Nada Y te va a decir Toma esto, flaca Que te tengo envidia Si Pero... No me deja No, yo no voy a usarlo No, yo no voy a usarlo No voy a tener que usarlo Ah, yo uso la tecla del coso y si se me viene una cifra ¿Qué? ¿Como pinta para ratones? Ah, entonces ahí se sabía Claro, si vos no sabías hacerle chico Lo sabía Acá, por acá Si viene un gato ese que está conmigo Hay parte donde queda como súper lag No sé por qué La reacción del destino No voy a llegar a usarla Pero no se tiene que parar No, no voy a dar Qué violencia las narices ¿Ves que nos tiró a sus perigos? Choto No es eso Y después siguen De nuevo los bichos de miércoles, eso. Muy rápido antes. Ah no, para disparar el miércoles. No, chiquita, igual no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cabo 2 son 5. En serio, en serio, en serio. Ali son y uniquely. Pero ponete las pilas, chabona. No, no te pierde nada, está tranquilo, amigo. A ver qué hay. ¡Oh! ¡Pero todo eso es más! Tu quitas la vida. ¡Pero vení acá pedazo de porquería! Ahora tengo que subir, mató al nido de arriba Ah, le pudo disparar ¿Por qué se hace eso con el vestido? Hace como un croc 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 Se hace murió Alice, se hace murió Alice Alice se murió Alice Ay, se suelta adentro No, mirá, te están esperando ahí Hola, lindo Deparale también ¿Llegó, Llego? Aquí estamos Está buenísimo, no hay nada de distancia Ahí está Se ponen en su pasión, se ponen crazy Y empiezan Otro nariz Ah, sí Todavía no se escucha Ah, hola baby Ah, para saltar ¿Really? ¿Acaso no ven que me caigo? Que tienen que poner camino ¿Por qué de domino? Porque, o sea, no podían invertir en más fichas Para que sea todo un camino recto Y no hubiese que saltar No, ¿cierto? Son unos pobres Me dejé con su trabajo Pero no tengo ganas de guasa Seguramente me voy a caer Así que Terminaos la sopa, chicas La carne de lechal le da mucha sustancia ¿Qué es eso? ¿Qué criatura es carne de lechal? Está hecha con leche y punto De vaca a leche Ahí está Lechal, sí Puede ser la vaca Como da leche Acá llega la parte En que yo voy a gritar mucho De desesperación Tomando el tiempo En que yo voy a gritar mucho Y ya No, no, no No, no ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora ¿Qué pasa? Oh ¡Está Luis! Se le hace una ducha rápida ¿Qué pasa? Con su peinado pantel ¿Qué pasa? ¿Para? ¿Para qué es muy hilado? Hijo de tu fruta ¡Calm down, woman! ¡Oh, la primera! ¡Yeah! Ok, ok A ver Acá hay baba Sí, no se lo emboscada Significa, claro Yo entro ahí por los dientes Y me hacen shit, ¿cierto? ¿Y? ¿Con una estrada por lo menos? ¿What the fuck? ¿Es a Alice? No sé, pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, eso no pueden contar lo que emboscada ¿Van dos por horas? ¡Lo hei! ¡Ey! ¡No hubiese una shit! ¡I'm a woman! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Hay sangre con baba Toda noticia ¿Para cómo por dos dientes? A ver, un poco más... Que no se nota, ¿no? ¿Un diente retorado o algo? ¡Hola! ¿Qué le voy a tomar de acá? ¿Antes de que te reaccione? ¿No ha salido todo? ¿Vas a saltar el rayón? ¿Todo? ¿Te vería o no? ¿No hubo check point? Hace un rato que no hubo check point ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, sí! Mirando que... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Mi prefioto! Solo, hace... Alice, una de esas... Una de... Alice... ¡No! 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 ¡No tenías que flotar, pedazo de mierda! Tienes que hacerlo así rápido, porque si no, ahí está el tapeta con esto... Alice... Alice... Alice, te amo, ¿sabes? Te amo mucho... Pero si no saltas bien, me importa un aceite, Maurice... ¡Suscríbete! ¡No! 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 No la sabía, seguramente varias cosas que me voy a dejar Porque son muy villas Hola A ver, ¿y allá? Ahí, ah, no entiendo, a la vez para que vuelva para abajo O sea, saltas por acá y ahí puedes saltar para el lindo que vas a cagar Teóricamente no te vas a cagar Teóricamente ¡Jump! ¿Por qué a veces hay que esperar hasta que desestabilice? Y... Tengo que esperar hasta que desestabilice todo ¡No! ¡Ay! O sea, vienen como regalitos ¡No! ¡No! ¡Chao, chao! El demonio ¿Ello? Ah, como no demonio Hay uno ahí Allá no hay nada ¿Qué pasó? Las nubes se cogieron el sol ¡Oh! 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 ¿Los del juego no saben que me cuesta saltar? ¡Vamos a saltar! ¡Con lava ahora! ¡Mirá dónde está el recuerdo! ¡Mirá! 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 ¿Es en serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá! ¿Qué pasa? ¡Mirá! El lag Cuando hay lag no ayuda tampoco O sea O sea Por mí O sea Cuenta inversión, ¿no? Hay un poco de... De lag Lo que acabas de Alexandria Menía ¡Qué pedazo de vaso! ¡Ey! ¡Ey! Mirá, mirá, tiene una por cabeza de plástico, eh. Si se fuese a la agarra, mataría a todos por dedicado, eh. Es como... Sina del sol. Bien, acá tenemos dos opciones. O voy, pues recuerdo que está como medio imposible. Sí, sí, sí. O me voy. Recuerda, recuerda, recuerda. O sea, acá cuando mi desesperación... Este es muy sencillo. ¿El otro? Ah, tiene jam. Eh, sí. La cuestión es que... No creo que sea tan simple. No, salte, giro. Ahí está. ¡Ahhh! ¡Ay, llegué! No voy a llegar ni al baño. Casi no llego. ¿Qué pasa por el país de las maravillas? Parece cautivador pero ineficaz. Ajá, y ahora... Ruidoso y cargante. Como ver dónde está esa cosa deforme o barrera. Será mejor olvidar ese tren. Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que baste. Yo espero que si me muero no sea que vuelve todo el recuerdo donde estaba y todo eso. No prometo nada. Acá... O sea, no pasa por esa cosa porque le ensucia el vestido. Eso todavía no se descubre que es un hongo así... Un hongo retorcido. Todo en este lugar está retorcido, así que... Claro. ¿Ves? ¿Entiendes? Ah, sí queda difícil. Ya la cara de Alice es de... Otra vez. Todo el huevo que tengo. Ah, esto no es... Es poco insana. ¿Qué es ese? Ah, otra vez ese. Es como que será lo que me marca el camino y... Es muy obvio también. Porque... Es lineal pero no tanto. Ah, sí es lineal. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Cuando hay babita no me gusta. ¡Noooo! ¡Mira allá! No, otro de acá. Está igual. Creo que estuviera bien. Ahí está. Un momento. Yo tampoco. ¿Por qué? ¿Quién habla y por qué? ¿En serio? ¿Vuelve a hacer magia? He tenido toda la... Esplotar mal. ¡No! ¡Hay otro! ¡Hay otro de los! No, no sé que había otro... ¿Pero hizo panela? Sí. Esa es la... Esa es la metal. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y ve sin sombra. ¿Qué? Lee todo como si tu vida dependía de ello. Porque así es. Recoge esos marfiles para evitar que llegues antes del tiempo a la puerta del paraíso. Mis amigos los usarán como dientes postizos y tú mejorarás la capacidad de tus armas. ¿Mis amigos quiénes? Muerto. Ehhh... Ok. 150... yo gasto esto, obviamente. A ver, veamos el cuchillo... no cambia nada. Tiene más sangre, nada. Es de nivel 2. Yo creo que sea útil. Bueno, bueno, ¿qué tal no te sientas en la casa? Se tomó la caravana de la gitana. El sombrero siempre ha odiado los fallos mecánicos. Este desastre será obra suya, o su epitafio. Siempre ha odiado las fallas mecánicas, siento eso que es obra suya. Si odia las fallas mecánicas, obviamente no es obra suya. Pero deja de temblar. Lo está rompiendo todo. Es el rostro de que no se queda donde estoy, porque ya vi que se ha caído todo. Ah, ¿por acá? No. ¿No es por ahí? Ah, que si flotas hasta el piso, vemos que hay. No, loco. Baren, baren un poco. No sé. Sí, ¿para subir hasta allá? Eh, ahí. Ok. Ahora que sé, para que sean marfiles con más razón los voy a agarrar. Marfil, es un peso de dientes, es un marfil. Bueno, es que es marfil. Eh, no sé. Pero recién se trabó, a veces se trabó. O sea, vos vas al dentista y te dice, tenés cinco que hay en los cinco de los marfiles. Es que está hecho el marfil. Bueno, pero como que, bueno, decís, los marfiles. Un diente de marfil, no sé. A mí me agrada mucho cuando empiezo a temblar todo así. Sería el escenario antes de ver. Jump. Oh. Oh. Bueno. ¿No pueden sacarlo al borde? Sí, eso estaba pensando. Y, Alice, casi te caes a la jet. La cara, o sea, ¿se puede dar muerte? Sí, con la cara. Sí, tiene más expresión. Mira, yo creo que una máscara tiene más expresión que el rey, eso que las máscaras no se mueven. Ahí está, ¿no? El pendejo, pendeja. ¿Sabes cómo llega esta casa? Está mejor que nosotros. ¡Otra vez! Ahí, Alice, you're sexy. El pantel provee, porque vos no valés. Bueno, no le hagamos propaganda a eso más, ¿ok? O cualquier, esos acondicionadores te dejan ser igual. Diciéndole ese pantel, ese rato, ese todo. Ya es lo mismo. Te cobran la marca y, o sea, es lo mismo. Ah, ¿qué? No sirve. What happened with you? En serio, Satora. Alice. No me jodas. Sí. Ahí está. ¡Eh! ¡Qué honor! What? Y se puso todo negro así, repentinamente. Volviendo al tema. Eh, lo que me parece que la fábrica es así. Sacas, hace una mezcla grande y lo separan en tres partes así. Son tres marcas del mismo producto. Y uno lo venden más que requerentes así. Eh, no tiene sentido, pero a ver. Oh, yes. Oh, mirá las frutas pastillas. ¿Qué son esas banderitas? No suena. ¿No tiene algo quizás sin collar? No. Ah, no. Una herradura, nada que ver. ¿Eh? A ver. ¿Cuánto apuesto que bajo acá y hay una emboscada? Porque no hay nada para salir así que. ¡Ah! ¿Qué es eso? Loco de capirote. Capirote. Hablando de capilar, capilote. ¿Qué violencia? Respeta a los menores. A los mayores porque son más viejos que no salen. Porque son más bajitos. ¿Qué violencia? Están armados con un chai, con un cuchillo. ¿Qué? Ese viene tipo frita ahí, griego. Parece que puede esquivar los ataques del enemigo. Ok, no explica ni cómo, no puede esquivar. No, no te explica el cómo. O sea, uno tiene que adivinar. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué hay zonas que tiene mucho el bag? Yo no sé por qué. Es como que tiene que cargar hojas. ¡Wow! Hey, ahí se le ha caído. Oh, oh, se retrabó ahí. Ok, sigamos antes que se sienta. Voy a esperar hasta que se cargue bien todo y después voy a seguir. Ah, por ejemplo, imagínate, no tiene que esperar a ella. Es que me preocupa, no quiero que se crashe. No se va a callar. Es que se tiene que escuchar. Es que le se tiene que matar con una cuchara. No sé, pero esto capaz que lo hacen. Por lo menos muy técnico. No hay otro ahí. Mirá dónde estás, Blacky. Está en la loma de laos. No lo ven nunca acá. Ahí viene, viene. Ahí viene. No va a ser el compañero. Guau. Bueno, contenedor es más eficiente un poquito. Guau. Bueno, obviamente en mí. Yo también como, bueno, la ciudad. No, si te jugás el mismo organismo es especial. No sé, no, sí. ¿Cuál se le hiciste? No. No. Estoy de usar a ella porque... Ok. Llega los tiempos. No, ahora sí. Espabilar. Esperemos por acá. A ver, arriba de esto, ahí. Because I'm sexy. And I'm way to here. ¡Ay qué bueno, no me traben los saltos, pero no me den más saltos, por favor! No, no te van a escuchar. Seguro que hay más saltos. y perdón por el lag de recién que fue bastante grave porque incluso se trabó en un momento pero a veces como dije EA Games te trolea y ahí está, nos vemos en la parte 3 si no nos quema en el poste de teléfono nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en la próxima parte de Alice ocupando tras el tiempo, me encanta cortarte la mitad tienen que ver porque estamos por sacar The Walking Dead 400 días 400 días vamos a estar jugando The Walking Dead, ok? yo espero que no, ahora sí nos vemos en la próxima